muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de god of war y muchísima al apoyo fuera muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais y si me voy a explorar un poquito no para atrás pero sí que he visto que si vemos otra piedra de esas que decía yo ahora sí que tenemos el viaje rápido me hubiera venido bien conseguir esto antes de explorar todo lo que he explorado me había venido de lujo pero soy subnormal y yo exploro un primero yo normal no nos ha venido de lujo pero es lo que es a ver tenemos una habilidad que valía cuatro mil pavazos no es estar aquí cuatro mil quinientos todavía nos queda un poco que quiero conseguir esta sí que valdrá dios sabe cuánto valdrá esto de nivel pero pero es que suele pensar en coger con el 2 un pedrolo en el modo de este de ir a espartar y tirar piedras ahí a lo loco me pone muy burrote entonces yo quiero probar eso sabes esto se puede mejorar más no vale 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 de hecho la experiencia no nos vale para nada más no o sea bueno si nos vale también ahora que lo pienso estas habilidades de aquí esto del troll de hielo que es tío ahora estoy de lo mismo todo se puede mejorar también tío con la experiencia y no nos iría del todo mal pero bueno de momento creo que vamos a tirar un poquito por por cómo vamos esto de aquí se puede mejorar o algo no es que hay tantas cosas en las que gastar puntos tío que es es una locura a ver esto sólo me queda por mejorarlo uno o sea igual me vendría bien mejorarlo del todo pero claro es que luego seguramente nos van a dar mejores entonces no me quiero gastar los puntos en en eso tío bueno arquitectura esta es súper bonita cosa más chula tío es que parece se ha fijado los materiales lo diferente que se iluminan cada uno y demás es que parece real tío o que esto se puede girar tío y esto para qué es que quiero usarlo pero me sale el punto ahora sí que no me sale el círculo sas o wow wow que es para subir vale esto sirve para algo es como una especie de mirador no no se puede girar esto tú que es esto un cuerno este es el extremo podemos soplarlo sin saber qué pasará pero si siempre estamos pulsando y accionando todo lo que vemos porque podemos predecir el resultado esto es diferente debes desarrollar tu instinto lo sabía vamos a superar totalmente no vamos tu determinación tengo valor a montones yo no sopló si no soplas tú yo no sopló si no soplas tú que yo sopló le sopló al este del mando sabes si fuera a 3ds nos dirán tienes que soplar yo no sopló nada se supone que aquí tendremos que mirar algo antes supongo tenemos que ir a la puerta allí y entonces nos dirán que tenemos que venir aquí al cuerno lo que sea y lo haremos pero bueno así es kratos si no nos lo dice antes no lo hace vamos por aquí aquí nada estos sitios porque igual puedes bajar por alguno y coger alguna parida o algo sabes wow donde es donde es wow que no me había fijado en ese tú lo tenía ahí pero no me había fijado en él oh estamos muy lejos uff está intentando esquivar pero como estaba eso ahí no podía tío tío te vas a curar tú lo que yo te diga que pesados eh venga fuera de aquí hombre toma ya hombre por saco pesado a ver que nos quedan estos oh esto lo hace así no ostia pues va guay porque te sirve para aturdirlos eh jajaja oh rayito ahí oh vale 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 me han quitado mucha vida por hacer idiota eh me han quitado mazo de vida por hacer idiota tal cual eh vale bien trozo de escama pero pero tengo un montón de habilidad o sea esta por ejemplo va bastante bien eh o sea hacer así paz y dejarlo ya aturdido de por sí va que flipas tío me encanta esto de reventar los pollos tío no sé por qué pero me parece súper gracioso no es ningún cuervo de sododín no oh sí que lo hay sí que lo hay sí desde aquí no sé si voy a darle pero no olvides coña vamos uh pues poca broma eh venga venga un último intento puro tío muy rápido que va que va que va está muy lejos ya le daremos chicos vamos a avanzar que es lo que toca oh dos cofres tú espérate espérate para acá atrás hombre estás tú que no había oído los cofres sabes pero aquí tenemos para bajar esto ah mira os acordáis de este sitio claro 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 que os baja baja que aquí vimos cosas para pillar y no las llegamos a pillar de hecho me falta solo no se quede un mascarón de estos acordáis que lleva como una cosa de los bichos estos que están los los que están muertos en el suelo pues tengo ocho de nueve tío si encontramos uno más seguramente nos darán algún alguna bonificación de experiencia alguna movida así eh torre de vigilancia vale y no se hay ni fuego sabes vale pero esto solo es un atajo o algo así pues tiene pinta eh tiene pinta porque por aquí ni nada más por aquí ni absolutamente nada más está eso de ahí que yo pensé que íbamos a poder subir pero no y por aquí ni nada para escalar ni nada tío pues pues ala de vuelta para arriba sabes no queda otra tampoco que a ver está bien es un atajete va bien está fino pero no me sirve de mucho sinceramente y por el otro lo acabará y si ya entraremos eh evidentemente o sea que yo también quiero avanzar en la historia chicos no se primero que quiero avanzar aquí esto nos faltan las contraseñas aquí no se si hay algo no aquí vimos que se podía tal y cual que había para subir y eso pero esto se va por si te quieres ir otra vez a explorar básicamente pues ala a tirar de la puerta me gusta mucho la puerta eh bueno vale a ver que pesados con las explosiones tío mira me voy a quedar contigo aquí hasta que me haga los desafíos fíjate que te digo bueno si no fuera porque el niño siempre le gusta tocarme y dices me encanta lo de partirlo en trocito tío supongo que también hago un desafío por hacer mucho eso eh vale vale aquí tenemos unas puertas para mirar oh mira un santuario un santuario estos eran santuarios ¿no? si creo que se lo comí en el Ragnarón eh no me hagáis mucho caso porque no me acuerdo pero algo de eso me suena y esto eso son como os acordáis la puerta que vimos al principio tenía como un brillo azul pues se parece un montón a esto tío a ver la cara tenemos la habilidad esta si hay que probarlo eh es que tengo un montón de habilidades y ni las voy probando tío a ver que pone aquí o sea que este tampoco vale 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 joder me vendría de bien tener todas tío ya pero es que no sé dónde encontrar el resto de de claves uff vale pero va a seguir saliendo ah podemos pasar mientras te la espada ahí ¿no? vale 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 pues devolvérmela uff curioso vamos a estar aquí jugando con el venenito y supongo que a la zona donde tendré que pegarme con los enemigos sin espada porque tendré que estar ahí pues eso aguantando el veneno supongo vaya abajo hay cosas no sé qué es parece un portal de esos de los de invocar bichos ¿no? uff aquí huele enemigo que no puede ni con su alma ¿sabes? aquí anda traga trapla pla pla via ta luego jajajajaja como mola tío uff pues no es otra cosa tío ¿qué es esto? no sé qué es esto tío no tengo ni idea de qué es esto pero se ve que necesitaré algo que no puede ser oh mira 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 quieto quieto ábreme esto primero ahí tiene que eso tiene que ser para algo que nos enseñarán más tarde o lo que sea vale esto es oh nos quedan solo dos vale perfecto y esto aquí podemos hacer algo no no pues a la mente va aquí al niño no le pasa nada ¿sabes? al niño le da igual veneno le da igual todo vale pues o sea que es por aquí donde vamos a encontrar todas pues está bien porque posiblemente todas las que nos faltaban para lo de Muspelheim lo hemos conseguido a base de a base de ir explorando el escenario tío o sea que nos va a venir muy guay eh nos va a venir muy guay si señor vale pero aquí ya ni nada más hay un camino ahí al fondo yo creo al fondo tío no me rayes porque por aquí es por donde hemos venido nosotros ¿sabes? por aquí es por donde hemos venido nosotros tío tiene que haber más caminos espérate ¿se puede subir por aquí? porque igual se puede subir por esa maderita ¿no? si mira 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 vale perfecto genial oye pues va a venir nos va a venir genial habernos puesto a explorar para tener todas las contraseñas tal de Muspelheim que crack que crack el niño chaval hay un montón de piedras de esas tíos y no sé por qué me da que aquí nos van a dar la habilidad para poder usarlas ala abre por aquí estamos en laderas fue muy bien ya ves otro enano debemos no tiene importancia ¿es el hermano? perdona si sindri ¿cómo has conseguido esa hacha? eso es solo asunto mío aunque no pienso discutir eso yo conozco esa hoja es de las nuestras pero no la hicimos para ti apártate no puedo la mujer para quien la hicimos era te lo diré le tenía cariño y estaría bastante disgustado si resultara que le hubieras hecho algo era de mi madre se la dejó a mi padre cuando murió ¿frey murió? siento muchísimo oír eso era una gran guerrera y mejor mujer o nos va a poner la mejora de nivel 3 ¿no? o de nivel 2 o lo que sea no te las hemos pedido bueno cierto pero conociendo a tu madre ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi hermano lo sabía eres el hermano de Brock la otra mitad del sello está aquí ¿el azul es tu hermano? hombre más no le tiene que ir lleva una armadura dorada bien guapa madre mía no deshagas su trabajo solo debes mejorarlo si pero te importaría posarla por ahí no asquerosa de acuerdo entonces la cogeré eso es un finoli ¿eh? que finolis es el tío ¿eso es sangre seca? ¿en qué trabajabas? oh eso lo llamo el movedor celeste en lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados cuando los extraiga necesitaré una forma de bajarlos ¿y sabes arreglarlo? no tengo ni idea vale ¿se supone que le ha hecho algo? no, no jajaja a ver ya hay piedra de resurrección a la venta oh 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 ey 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 piedra de resurrección hola what perdona piedra de resurrección puedes comprar piedra de resurrección para que Atreus reviva a Kratos pulsa el de esto para la derecha para entrar a la sección de compras de tiendas ¿qué dices tío? oh hay distintos tipos de piedra de resurrección pero Atreus solo puede llevar una cada aumento para comprar una piedra de resurrección de otro tipo debes retirar primero la que tienes equipada vaya perdón bueno de momento solo hay una eh piedra mágica para resucitar Kratos con una pequeña cantidad de vida supongo que luego las habrá mejores vale valen plata no son muy caras pues listo pulsa cuando Kratos muera para que Atreus le resucite pues genial solo puede llevar una ¿no? vale pues bien no se lo ha puesto ahí vale nivel 2 no se me pone ahí pero bueno a ver aquí tenemos mejorar hacha leviatán no podemos porque necesitamos una llamelada que no tenemos vale pues a ver si tiene algo nuevo por aquí no lo de siempre pues pues hala es que nos salió una flechita no la he leído la ayuda que me ha salido porque eso es un normal profundo y claro me haces solo más carones ¿no? pues hala vende vende encantamientos vale muy bien aquí tendrá lo mismo de siempre supongo claro total el arco tal el carca bueno podríamos mejorarle un poquito al chaval ¿no? pero tenía un poco ahí uff 25.000 venga va algo habrá que mejorarle al chaval ¿no? de vez en cuando que el pobre todas las mejoras no las llevamos nosotros macho la armadura también le podríamos poner esta no me refiero a oh aquí nos falta acero no sé qué sólido wow pues no veas el pomo del hacha que esto ya lo hemos visto y el talismán aquí lo que podríamos mejorar las chicas la armadura un poco para que nos dieran algo ¿sabes? antes encontrar veces vida de salud es que este nos podría ir muy bien de hecho el de la vida de salud y este también pero es que el que tengo ahora pues también va muy bien tío porque tiene también mejoras pues me he quedado un poco con la flechita esa para que vale tío supongo que eso se referirá a que tengo lo de revivir ¿sabes? que tengo una piedra esa porque si yo tal cual lo hemos comprado o sea códice igual aquí viene ¿no? bestiario no recursos bueno da igual tiene que ser eso por narices lectura de runas pergaminos tiene que ser eso por narices que tenemos ese símbolo porque nos podemos revivir ahora básicamente ¿no le puedo romper las cosas al tío este? vaya por dios vale visto que tengo ahí para pillar vida ¿qué es eso de ahí? eso es todo eso de veneno ¿no? sí, sí es una piedra de un bicho de esos de los que nos hemos cargado miles ya ¿sabes? mira ¿veis? what vale la bebida esta no la había pillado esto no es vida ¿no? o sí sí, sí que era vida es que era como muy grande tío digo no sé fuck it venga a tomar por saco wow no me ha dado de milagro venga traga atrás oh 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 dios mío tío que guapo eso a tomar por saco veo que no hace falta dejarlo pulsado hasta el fondo o sea no hay que dejarlo pulsado toda la animación entera eh venga ¿vas a disparar otra vez o qué? asqueroso ven aquí venga para tu casa venga venga dispara dispara vamos te estoy esperando wow potocloss que guapo tío es brutal esto eh tío estaba bloqueando como es posible que me haya dado mira aquí anda traca traca toma ya jajajaja oh mira nos han dado vida te puedes creer tío vas a tirar la bola o qué wow genial esto que ya es la bola de fuego eh es genialísimo tío ven aquí campeón donde vas tú anda ven aquí toma hola que guapo tú ese movimiento no lo había estado ahora eh donde está el que queda ahí arriba vale vale mira campeón genialísimo esto tío esta habilidad es muy top eh es muy muy top madre mía chaval madre mía chaval la habilidad ojito vaya locura vale aquí tenemos esto que habrá que girarlo para abrir algo supongo vamos a ir investigando es que son tan amplios los escenarios tío que se puede investigar mil cosas vale pero aquí tiene que haber algo para desactivar esto pero no ve dónde está la la esta que hay que congelar ¿sabes? mira ahí está ahí estamos ahora sí que podemos vale no sé yo eh oh protector de cintura arcano a ver este es mejor que el que llevo a ver el que llevo es este de aquí vale y este es claramente peor o sea te lo quedas chaval te lo quedas para ti vamos no hay comparación vamos vale pero aquí tenemos más de estos aunque bueno también puede ser por el tema de que lleve las runas pero pues no sabía decirte buf aquí hay muchos sitios para explorar tío demasiados caminos eh mira tenemos por allí para adelante tenemos por ahí arriba que es por donde está la misión principal así que vamos a mirar primero por aquí al lado a ver aquí más cosas y un montón de cosas aquí para pillar eh o sea esto es uno yo contigo ninguno ¿sabes? a ver aquí tiene que estar en algún lado la esta va a estar por aquí en un lado que no se vea ¿no? seguramente tranquilo tranquilo gratos madre mía como se tira ahí a lo loco eh tiene que estar por aquí y creo que la hemos visto antes tío pero no la veo ahora creo que la vimos desde el otro lado ¿puede ser? que vimos una de estas como por aquí atrás ¿os acordáis? si 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 creo que era aquí tío lo tenemos que hacer así y darnos toda la vuelta por aquí madre mía eh para coger los cofres aquí quedas unas vueltecitas bien guapas ahora pillamos el cofre y nos largamos venga dame lo que tengas ahí y me voy ala devuélveme la cha vale estos son arbolitos o sea todo esto lleno de caminos de estos de de la porquería esta del veneno eh vale veneno fuera no veo que haya nada por aquí y están los cofres esto que hay como que romper esto de ahí pero no tengo ni idea de cómo nos tendrán que dar alguna habilidad o alguna parida o algo para que podamos hacerlo veis esto igual o sea ahí hay como no sé tendremos que conseguir alguna habilidad que nos permita quemar las zarzas esas o romper los rojos o de ahí que no tengo ni idea de lo que es pero de momento no podemos así que me mola tiene ese toque de eso de juego de exploración de este tipo bien en plan de si quieres conseguir pasar por aquí tienes que conseguir primero la habilidad tal no sé qué que luego tengas que darte la vuelta si quieres cogerlo todo para investigar y pillar todos los objetos o sea está muy bien está muy muy bien está mejor de lo que he pensado este auto ward que va a estar os lo digo pero ya os lo digo pero ya estoy sorprendido para bien muy para bien de hecho vale ese ya lo tenemos por aquí abajo había otro esto es vida mira me viene bien así que lo voy a pillar vale a ver aquí estaba este a ver que símbolos tenía esto ya me enteré le quedan una especie de D y una B al revés no pues ya está vale ya tenemos otro salvo que tengamos que ponerle la otra ¿sabes? vale de momento está bien ahora vamos a buscar el que nos queda que sabe Dios dónde estará igual está por aquí al lado y no lo hemos visto pero no tiene mucha pinta no tiene pinta y por aquí tampoco esto no se puede usar ni nada no tiene mucha pinta vale porque por aquí no nos deja tocarnos entonces tendrá que arreglarlo el tío para que podamos usarlo o alguna movida así vale vale pues nos queda una piedra de esta tú y no sé por qué voy a mirar por aquí al lado por aquí al lado no tiene pinta de una mojona pero o o igual así no puedo no puedo tocarlo no sé si lo he puesto en el que toca como no lo veo como no veo una mojona no sé para dónde vamos ¿sabes? a ver a ver desde aquí no podemos darle no tiene que haber una forma de llegar allí pero bueno o ir probando sin más que también vale vamos probando y ya está ¿sabes? a ver ¿por qué hacemos si vemos el símbolo? ahhh pues debería estar ah claro 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 pero ese no nos vale a ver ese tampoco a ver es ese ¿no? ya tendríamos que tenerlo vaya vamos a ver claro no había pensado que estaba el símbolo pensé que estaba el símbolo al otro lado ¿sabes? ya está perfecto abierto a ver ¿qué hay aquí dentro? chan 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 hay una mojona imagina esa de siempre ¿no? oh no mira lo de la ira pues perfecto porque así mira nos va a subir hidromiel oh yeah ah nos durará más lo de la ira lo cual no viene muy bien porque quiero conseguir la habilidad esa de la piedra ¿sabes? la habilidad esa de la piedra parece muy top de hecho tenemos ya puntos para pillarla sí tenemos puntos bueno para pillarla la que va antes claro la de la piedra ¿sabes? Dios cuando la pillaremos esta aquí venga sorpréndeme ¿cuántos puntos pide la siguiente tío? no hay que subir 10.000 puntacos 10.000 puntacos pide esto tío bueno esta para qué vale que no volteamos a R2 para vale vaya onda expansiva super loca vale que hay por aquí arriba si tú lo dices Kratos te creeremos ¿no? lo que me faltaba vale 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 supongo que tendremos que hacer así pues esta nos va a dar por saco con con el bueno esta ahí al fondo la voy a dejar ahí al fondo esta con el venenito nos va a dar por saco fino vale ahí se queda vale mientras no venga a atacarnos en mitad del veneno no hay problema pero esas me dan mazo de por saco tío ¿qué es esto tío? armadura de muñeca simple tal 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 no muñeca no tenemos esta que es mil veces mejor vamos esta no lo quiero para nada esto esta la iré vendiendo eh o sea más claro que el agua vale oh mira aquí tenemos otra cosa para pillar vale a ver quitamos esto de aquí como es efecto efecto mola un huevazo tío vale entre por aquí ahí tenemos más veneno esto siempre lo veo aquí y no sé si dan algo o yo que sé uff van a estar aquí vamos a salir aquí para pelear uff está distinta esta es ligeramente distinta madre mía chaval vale tirale más flechita anda aquí anda como se quita de en medio tío que asco me da ahí llevas jajajaja de esta no te lo iba ni dio ya toma ahí ahí llevas y a tu casa ya vale perfecto 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 con estas tías es bloquear mucho creo que me ha quitado mazo de vida no no me ha quitado nada de hecho no me ha quitado nada tío no me ha quitado nada de vida vale pues con estas pavas bloquear a fuego ya está tío vale por aquí tiene que haber varias cosas eh vale pero aquí parece que es por donde es así que vamos a mirar el caminito cada vez que vamos a ver ¿dónde está el niño? por cierto esto debe tomar por saco tío se podría venir un poquito ¿no? por aquí mira esta es otra de las puertas de esas azules tío ya me he dado cuenta ¿dónde está el niño? ¿por qué está tan atrás? es como si se hubiera quedado pillado ahí atrás ¿no? ¿dónde? ¿dónde? ah vale está ahí atrás ¿y esto qué es tío? esto es alguna parida rara que tendremos que usar con sabe dios qué es que hay muchos secretos tío muchas cosas escondidas ¿qué haces ahí atrás? ah que no puede pasar por estar veneno vale ya decía yo digo ¿por qué tardan tanto en llegar a la flecha cuando la estoy tirando desde lejos tío? pues ahora ya lo sé ahí clávate bien tío vamos a ver jajaja ¿te quieres clavar o qué? vale así ¿no? atreus pues ahora vente con nosotros ¿ya está aquí? sí vale ahora sí tenemos que ir con él poco a poco que si no ahí estamos qué bonito tío esto con todo el hielo y demás ¿eh? hostia cosa más bonita chaval vida la tengo toda así que no voy a pillarla porque toda esa vida luego me puede venir bien me puedo dar la vuelta y curarme o lo que sea ¿sabes? último tramo hacia la cima ya te dije que no ¿por qué? ella me importaba más que tú ¿qué? quiero decir que pasaba más tiempo con ella tú salías mucho a cazar serviría para que te callaras uuuh qué guapo esto uuuh es que explotan tío vale uuuh fuera vale ya está ya está uuuh ese ataque va muy fino amigos ese ataque va muy muy fino esta me molesta ahí un poco sinceramente ese ataque va muy fino tío porque los revientas a varios a la vez ¿sabes? vale por aquí hay más curación toda la curación me la voy a dejar ¿eh? porque no igual no salen aquí enemigos podemos volver y pillarlas ¿sabes? si estamos mal o lo que sea así que todo lo que sea curación se va a quedar en el escenario más claro que el agua porque esto es curación ¿verdad? o sea si yo cojo esto todo lo que sea verde te cura ¿sabes? vale pues a ver a ver a ver oh mira esto igual nos abre un camino ¿no? sí nos abre un camino sí con un cofre bien majo además ¿se va al fuego o qué? pues la ha costado ¿eh? yo digo pero es que me quemo con la tontería venga a ver aquí que tenemos dinerito ¿no? no 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 ventas de hombros arcanas vale me da un montón de ritualización pero de momento hombre a ver igual si le quito esto no pero me quita fuerza ¿sabes? entonces no de momento me lo quedo chicos con lo que tengo de momento estoy tirando bastante bien o sea no cuando yo encuentre cosas azules me las cambiaré vale vale ya donde está el tema con eso podemos pasar por ahí con esto podemos pasar por aquí y supongo tendremos que hacer un cambio rápido algo así uff es porque me está quitando vida vale ya he visto el tema uff 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 chaval cuidadito que voy a tener que gastar toda la vida esta porque es uno más profundo una pena tener que gastar toda la vida porque la tontada acabo de hacer vale vamos a ver he visto ahí que hay una de estos va a explotar ya está con eso se rompe y ya con este pasamos vale arreglado wow tío es que no había visto no había visto el cacharro ese de fuego claro hasta que me he metido dentro no lo había visto tío pensé que quitando uno he podido usar el otro a ver ataque rúnico ligero ataque ligero de impulso bueno esto será una mojona bueno está mal pero es claro es es como de nivel bajito ¿no? bueno está mal pero de momento este de aquí me va muy guay tío sinceramente es que no lo quiero quitar vale pues ah vale que este es el rastro del veneno tío vale algo por aquí un cuervo de esos o cualquier movida bueno está esto de aquí que seguro que tiene algo bueno si le doy claro a ver y esto tiene ah mira guay perfecto ala platita pues nada vamos para adentro a ver que hay pues se puede entrar aquí ¿no? si hay un pedrón aquí que vamos a usarlo para abrir la puerta que me ha puesto el brazo para que no le pegue chaval para que no le muerda que guapo tío uuuh dime que no hay más hostia pero nos va a pegar también el bicho grande este hostia hostia poca broma vale vale a los pequeñitos primero quiero pegar así porque quiero wow vale vale pégale pégale a ellos vale vale primero me quiero cargar a estos claramente vale 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 cuidado vale 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 vete aquí vete aquí pingao vale 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 explotar en la cara bien 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 es que me da miedo darle la espalda al bicho ese ¿eh? ¿qué hace? yo no he hecho esto bueno no pasa nada vale vale ya está se acabó ¿no? bueno no quería hacer esto pero bueno tampoco ha venido mal ¿sabes? wow 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 ojo veníte aquí ahí llevas wow 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 que guapo que guapo que guapo toma que lo hundes ahí de una hostia ¿eh? wow chaval ahí llevas tío ¿por qué? ¿por qué me hace eso daño aunque me vaya para el lado tío? o sea no sé muy bien cómo esquivar ese ataque porque me lo como sí o sí uf eso ha molado demasiado esto ha molado demasiado chaval a ver ¿qué nos das? estoy viendo una cosa azul ahí que me gusta a ver ¿qué es esto? oh vámonos poco común encantamiento incrementa la fuerza tal y cual vale 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 ahora lo miramos ¿qué más nos das? esto no sé qué es acero de no sé qué blando y esto es ya me la da oh vámonos vámonos nos podemos dar la vuelta y mejorar el hacha chaval nos podemos dar la vuelta y mejorar el hacha es que lo voy a hacer rápido chaval quito las cosas tío vale a ver a ver quiero ver los las runitas estas guapas que nos han dado debería ir por aquí en algún lado ¿sabes? aquí ¿dónde va tío? se me han dado una runa ¿verdad? de esas guapas y azul además o sea tendría que estar aquí en algún lado vale vale que siempre se me olvida es que el menú es ultra confuso le pasa a todo el mundo eh mira aquí lo tenemos de hecho tenemos un montón tío tenemos un montón que no las tenía puestas tío símbolo de verdad esto que da fuerza tal y cual vale esa no está mal esta me da defensa que también está mejor esta me da menos defensa esta por aquí vale y ahora aquí te tienes que hacer al tema este vale aquí ya tenemos un azul por lo que veo azul azul y azul a ver esta de aquí que nos han dado está bien porque nos da dos cosas pero me baja la defensa y no me apetece que me baje mucho la defensa la verdad que de momento vamos bien con la defensa así que vamos a dejarle esta vale vale uff uff chaval bueno que si me voy a dar la vuelta pero vamos es que lo tengo clarisísimo eh de hecho no sé si darme la vuelta con el creo que sí ¿no? porque a ver cuando llegamos a la puerta esta es justo donde encontramos al hermano ¿no? o es aquí no es la tienda esto es esta de aquí llegamos más rápido creo que andando ¿verdad? creo que llegamos más rápido andando por un segundo pensé que se iba a tirar lo bestia ¿sabes? es que a ver que me van a mejorar a ver que igual por aquí luego volvemos ¿no? vamos a tirar para adelante por si acaso porque luego tenemos que volver lo que sea pero no sé yo vamos a mirar aquí por aquí delante ¿vale? vamos a mirar que tenemos por aquí delante y luego si eso volvemos porque en la chala tenemos que mejorar de todas todas zona descubierta base de la montaña vaya ya sé por qué madre quería traernos aquí así es que pasada chaval que pasada uh mira ¿y esto? ¿sabrás Indri que su movedor celeste está aquí enredado lo dudo ¿y cómo puedes hacerlo funcionar? no me importa jajajaja totalmente es como me la pela mogollón ¿sabes? buah no sé si qué hacer tío es que creo que debería volver creo que debería volver y mejorar el hacha ya mismo tío porque me da la sensación de que por aquí va a pasar algo gordo vamos a volver chicos vamos a volver de todas todas no sé si sería más fácil coger el teleport de la tienda sinceramente este de aquí pero claro no podemos pillarlo así como así tenemos que encontrar primero un sitio para poder hacer el teleport ¿sabes? así que nada nos vamos a volver por aquí del tirón ahora sí eso nos vemos vamos a mejorar el hacha pero vamos ya mismo mejorar el hacha lo voy a tan si si no si a eso voy vamos todo clarísimo ala dale fuerte chaval tachán displegue la pestaña de habilidades perfecto oh armadura de pecho esto es para mejorarla tenemos algo nuevo para comprar esto se podía mejorar antes brazales arcanos vale pero esto no los uso así que me da igual y esta de aquí esta sí que la uso así que igual me vendría bien no sé yo ¿por qué me baja cosas al mejorarla tío? protector de cintura arcano no entiendo espérate a ver yo tengo puesto vale claro yo tengo puesto el otro vale pues me quedo con el que tengo que tiene fuerza tiene de todo ¿sabes? que tienen por saco cuando me dejo uno mejor hablamos ¿sabes? bueno espérate vamos a ver si le podemos vender cosas ¿no? ya que estamos vender oh armaduras de pecho mira le podemos vender a las cosas tío mira la resolución ya tiene uno encantamientos no me interesa mucho lo que tiene la verdad la suerte en cinco bueno muy bien le podemos vender claro todo lo que no uso ¿no? pues no es mala idea pero ahora mismo no se lo voy a vender vale pues ahora sí que vamos a continuar por donde estamos chicos de vuelta para allá bueno espérate que digo yo que digo yo que digo yo espérate hay que mirar las habilidades nuevas hay que mirar las habilidades nuevas ya mismo uh ¿esto qué es? mientras R2 hola mientras pulsa mientras corre pulsa R2 guapísimo chaval ¿y esto? aumenta la cantidad de permafrost que se obtiene con cada impacto el hacha oh pues esto mola un montón buf madre mía ¿y este? mientras esquiva hacia hola que guapo mientras esquiva hacia atrás y lanzas el hacha para adelante tío oh y este de aquí al lanzamiento preciso crea una explosión considerable al impactar vale y este es con el R1 dejándolo pulsado what apunte mantén pulsado R1 para seleccionar tres impactos oh oh marcas tres tracatra ah que guapo que buena esta tío pero lo que pasa es que claro no tenemos ahora mismo puntos ninguno pero bueno oye está bien está bien está bien o sea hay cinco niveles en total de buah mira eso tío buah y esto torbellino furioso oh my god oh my god chaval y este furia de torbellino a ver que guapo pues ahora si vamos al sitio chicos que ya está bien de dar vuelta para atrás para adelante que igual soy tonto que igual voy por aquí delante y te encuentras otra arena o lo que sea pero yo que sé si me encuentro un jefe tío prefiero encontrármelo con el hacha de ochetada sabes que a ver ahora mismo lo único que hace es más daño porque realmente si hace más daño hostia si hace más daño chaval me cago la leche realmente lo demás da un poquito igual porque no 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 tenemos puntos para las habilidades sabes pide aquí esto mira hay más más hiedra de esta hay un montón de hiedras que supongo que nos tendrán que dar una habilidad para romperlas o algo así tío esto no se puede hacer nada mira el humo ese tío que sale de la boca por cierto la boca se me ha pasado o sea fijaos es que parece de verdad tío está tan bien hecho que la montaña parece de verdad tío es exagerado vale vale que supongo que vamos a hacer aquí atrás chico que es eso busquemos otra forma de subir ojalá estuviera la bruja seguro que nos ayudaría mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo Odín se ocupó de ello hace mucho que estás haciendo aquí asegurarme de que termináis vuestro viaje ¿por qué no nos avisaste? estaba ocupada salvando a mi amigo si te acuerdas el aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo pero es un largo camino ¿qué es esta meta para vosotros? lo es todo seguidme ¿por qué nos ayudas? quizá vean vosotros más de mí de lo que quiera admitir quizá quizá si os ayudo compensé toda una vida de errores o quizá es que me caéis bien a pesar de lo de tu amigo a pesar de que le disparasteis sí ¿a dónde debemos ir? a un reino más allá del vuestro eso no suena muy bien eso no suena de hecho nada bien suena bien fatal ¿dónde nos va a llevar la tía esta? no puedo correr ahora solo puedo ir así si no estaría corriendo ah mira nos va a quemar las zarzas esas ¿no? o las va a mover claro porque esta tía controla ahí a tope mira ¿ves? ay que no puedo andar jajaja vale pero ¿a dónde vamos? o sea que al final vamos a volver atrás pues bien esperemos ¿qué hace ese bicho en el lago? nadie lo sabe apareció un día de la nada justo después Thor atacó y su batalla pudo sentirse por todos los reinos al final terminó en un empate y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías la serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgar ¿ves? te lo dije se odian desde entonces están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok ¿ves? lo que os dije yo ¿crees en el Ragnarok? desearían hacerlo pequeño esto es bueno esto es una mitología tío una exageración se me dan bien las lenguas incluso las que oigo por primera vez pero no consigo entender a la serpiente lamentablemente nadie puede usa una lengua muerta se sentirá sola bueno tuviera que te hongarí la puerta vale vale pues a ver dónde tenemos que ahora o sea vamos a ir a Elfain con todos los elfos y demás que dices loco ojo con dónde pisas por aquí ¿seguro? antes vinimos por aquí y no había forma de cruzar ¿ves? ah, sí deja que te enseñe algo ¿qué va a hacer esta tía ¿estás mirando? ¡Lios! ¿qué? ¡es tólico! arquitectura élfica la cuerda de mi arco está impregnada con la luz de Elfain ahora puede despertar la magia de los elfos espera no desaparecerá de golpe ¿no? no mientras la luz brille libre por aquí quiero una ¡qué guapo! ¡esas raíces! ¡qué magia es esa! ¡qué bonito tío! vale, te abro la puerta ¿no? ¡guau! ¡qué guapo! que nos dé el poder ese de los puentes tío que nos valda para mil sitios que hemos visto por ahí que ahora ya no me acuerdo dónde están ¿sabes? vale pues nada vamos a seguirla ¡ah! ¿nos va a abrir la puerta? de aquí dentro ¿no? yo creo que sí ¿eh? a la derecha al bajar las escaleras ¡ah! vale, vale, vale que aquí hay un pasillito de esos tío ¡es otro cristal de luz ¡es otro cristal de luz! mira, mira está ahí el John Mugander al fondo ¡oh, mola! ¿qué estamos haciendo? arreglando lo que está roto levanta ese eje ¿esto? me está vacilando ¿no? me está vacilando pero... ah, vale desde aquí vale, vale, vale voy estoy de ello trago atrás hola, chaval ahí venga vámonos jajaja ese intento oh, qué guapo qué guapo qué guapo tío no siempre ha sido muy fuerte qué pasada esto, ¿no? los muertos sabemos que los llaman infernales ¿pero qué son? pobres almas sin descanso a las que se les ha negado el juicio y la paz ¿y puede la magia venir despertar a los muertos? antaño sí pero esto no es un hechizo esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado alguien o algo ha estado jugando con fuerzas poderosas eso es seguro uuuh ya está hasta hemos llegado perfecto arriba otra vez ya estamos listos qué guapo esto, ¿no? impresionante ¿te has hecho daño en la espalda? no, no me he hecho daño pero ese dos fuertotes chaval ¿qué te piensas? el templo de Tire es obra de los gigantes o de los elfos todas las razas ayudaron a construirlo fue el último acto de cooperación entre reinos antes de que la paz desapareciese para siempre para variar para variar luego las guerras si es que no se puede hacer dos cosas juntos sin que venga una guerra después, ¿sabes? me cago en la leche venga, entra ahí ya puedo entrar yo anda claro, ¿ves lo que os dije yo? nos va a abrir la puerta de aquí ¿y el azul tampoco está? no, no está nadie tío, qué narices se han ido todos me podría dar el tuyo que tiene pinta de molar bastante más pues ala que bueno, chaval hombre, no algo liarías, amiga algo liarías vamos a alfa ¿y tú? pues casi nada sala del viaje oh, qué guapo oh, mira, qué guapo nos va iluminando ella, tío y esas ramas de ahí del árbol, ¿tos guapas? no lo son forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible el viaje entre los reinos ¿de Brasil? ¿qué dices? a ver ¿cómo funciona? necesitaréis esto un bifrost para viajar entre los reinos bueno puede capturar y transferir la luz de Alfheim coloca el bifrost aquí él no lo puede colocarnos más tiene clavales dale un momento el templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño es desde esta sala y solo desde ella desde donde podréis cruzar a otros reinos lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera todos los reinos existen en el mismo espacio físico reflejos unos de otros estas puertas las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo separado solo por la luz del bifrost de alfheim este lugar concentra y controla esa luz ¿y esto es el árbol del mundo? solo una representación artística no yggdrasil es mucho mucho más que esto el árbol de la vida está ligado al destino del mundo como nosotros estamos ligados a él el árbol nutre los suelos el rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles la propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida nacimiento crecimiento muerte y renacimiento cada hebra trasciende el espacio y el tiempo todo vuelve al árbol y así es como funciona pero me imagino que queríais una respuesta más práctica sí muy bien el puente que empujaste afuera apunta al reino de vanaheim ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual alfheim vale pues vamos a buscarlo a ver espera esto mueve el puente de fuera sí la rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera más cómodo así un momento en este no hay torre y por eso viajar a Jotunheim es imposible sin una torre a la que enganchar el puente no se puede iniciar la secuencia todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente os doy la de alfheim ahora podéis ir a vuestro destino qué guapo tío que vamos a ir a los reinos a distintos reinos o sea está akard y demás o sea no puedo cambiar ¿no? no, no me voy a girar tío guau guau madre mía chaval mira como mola esto es que es súper bonito tío no puedo salirme de aquí para el de lejos tal gigante cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del bifrost para abrir un puente hacia ese reino por eso el viaje entre los reinos solo es posible en esta sala ¿y qué pasa con la torre que falta en el lago? la torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años cuando los gigantes se fueron de Midgar sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron seguro que eso igual es algún secreto en el juego en plan te vas por ahí a explorar y la encuentras con una movida así mira cosa más bonita tío es que es guau mira tío estamos atrapados que flipada y podremos expulsar al aliento negro con la luz capturada de Alfheim sin duda vale esto de aquí guau tío que cosa más guapa vale o sea es lo que ha dicho la tía todos los mundos son iguales solo que en su distinto reino o sea aquí estamos en la misma torre que vamos a activar por cierto ahí estamos vale esto lo tenemos activado vale vale hostia que guapo o sea entonces salimos con la misma torre pero el reino será por fuera distinto guau que chulada tío bienvenidos a Alfheim caballeros creéis que podéis ver la luz apenas puedo verla algo va mal veis esa luz en el horizonte en el corazón de un templo circular allí está lo que necesitamos no 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 maldita sea aún no que te pasa para restaurar la magia del pipe pero os debéis entrar en la luz pero procurad no quedaros atrapados no entran no no hostia no está muerta verdad seguramente no vamos bueno chaval pues nada chicos puente de tir no te alejes ni toques nada guau que chula esto tío que chulada pues lo vamos a dejar por aquí por todos los altos chicos espero que os haya gustado mucho 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 si os gustó dale un like que es más super grande y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra tío tío Gracias por ver el video.